Hola, ¿qué tal? Soy Andón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hacer un homenaje. Fermín Bouza, mi director de tesis, mi maestro, mi amigo, mi compañero, mi padre académico, fallecía el 28, pasado 28 de octubre de 2016. ¿Y por qué recuperamos su figura, una figura que siempre está presente en la universidad, en nuestro antiguo departamento de Sociología 6 de la Universidad Complutense, en la Facultad de Periodismo? ¿Por qué la recuperamos? La recuperamos a raíz de la publicación de este libro, que os voy a mostrar, el voto con botas, que he recibido hoy mismo, sí, el voto con botas, sí, con un prólogo de Manuel Rivas, sí, que fue alumno y buen amigo de Fermín y de su mujer Carmen Pena, ¿no? Bueno, os digo, hoy he recibido este libro y me han llegado a la mente un montón de recuerdos, ¿no? Un montón de recuerdos de Fermín y como estaba yo pensando de qué podía hablar en el blog de politicaymedios.net, pues lo he tenido claro, ¿no? Es la idea de recuperar un poco la figura de Fermín. Como os digo, falleció el 26 de octubre de 2016 y además de una manera un tanto repentina, porque Fermín fue ingresado por un asunto menor, por una serie de complicaciones médicas y de infecciones, pues terminaron acabando con su vida. Fue un mazazo para la comunidad universitaria, para nuestro departamento, porque no lo esperábamos, ¿no? Y era un compañero, un padre académico entrañable, ¿no? Bueno, y como os digo, a raíz de la publicación del voto con botas, por cierto, el título se llama el voto con botas y hace referencia al blog que tenía Fermín. Era un blog alojado en los servidores de Infolibre en el que Fermín lo que hacía era actual, era, pues de ahí el nombre, el voto con botas. Sir analizaba los cambios de voto, los flujos de voto, las diferentes intenciones, las agendas, los cambios en las agendas públicas y personales, también en la agenda mediática. En general comentaba la actividad político y social, siempre con un sentido de humor y con una fina ironía, como era él, ¿no? Un gran conversador y un tal. Y además tenía una disciplina tremenda para escribir el blog, escribía prácticamente todos los días. Bueno, pues este, el voto con botas, que os digo, esta publicación, pues es un resumen de sus principales contribuciones en este, en este blog, ¿no? Bueno, y cuando yo recibo este libro, pues bueno, pues como os digo, me viene a la mente la figura de Fermín, ¿sí? Y me gustaría, pues recordarle en esta entrada del blog, leyéndolo, leyéndoos un artículo que yo publiqué al día siguiente de su muerte en el propio Infolibre, donde, como os digo, tenía alojado su blog, ¿no? Para que veáis un poco la relación que yo tenía con Fermín y un poco cómo era Fermín, ¿no? Y qué suponía Fermín para los que le rodeábamos, ¿no? Conocí al profesor Fermín Bouzal en el año 2000, cuando me incorporé como doctorando al Departamento de Sociología 6 de la Complutense. De alguna manera, la llegada a Madrid desde la más cómoda Salamanca, donde yo había estudiado periodismo, me resultó algo más fácil y más familiar gracias a él. Sabía de la procedencia de Fermín por su ilustre apellido. Su padre, Fermín Bouzabrey, fue uno de los más grandes galeguistas. Gracias a su minucioso trabajo etnográfico, la comarca de la que provengo, Obaldo Salnés e Arria d'Arausa, es hoy una de las zonas de Galicia de las que conocemos mejor su pasado megalítico. Fermín Bouzahijo, por lo tanto, no podía tener mejor carta de presentación. Puedo decir, con el paso de los años, que Fermín hizo de Madrid un lugar algo más habilitable para mí. Comencé a trabajar con él y quedé fascinado. Fermín era una de esas personas a las que no te cansas de oír hablar durante horas. Con esa fina retranca galaica y esa mirada melancólica con lluvia adentro, innumerables fueron nuestras sobremesas en la Facultad de Ciencias de la Información, junto al también profesor Juan Jesús González. Vaya tres, ahora lo sé. Fueron los años más felices de mi trayectoria académica. Humilde y sencillo, por sus palabras, transitaba parte de la historia viva de este país. La persecución franquista y su huida a Madrid, los recuerdos de su padre en la Rúa Dobilar de Compostela, las militancias maoístas de juventud y sus diferentes escisiones, el PSOE de Felipe González y Joaquín Almunia. Pero más importante que todo ello, Fermín me enseñó a amar las cosas imprescindibles de la vida, como el albariño y la lamprea, la risa con los amigos, las verdinas con calamares, a levantarme de la mesa cuando se presenta la injusticia, a ser intolerante con el sufrimiento humano, a vivir la universidad como servicio público, a respetar la investigación científica y el compañerismo. Pero sobre todo, Fermín me enseñó una de las lecciones más importantes de la vida y que resume muy bien su filosofía vital. Ahora lo veo claro. Me enseñó a no quedarme inmóvil al borde del camino, como diría Benedetti, y a seguir siempre pa'lante, pase lo que pase. Maestro, qué difícil va a ser seguir adelante sin ti. Bueno, este fue el artículo que publiqué en su momento, un día después de su muerte. Os voy a poner un vídeo en el que veáis un poco esta fina ironía y esta manera que tenía Fermín de argumentar lo que le rodeaba y los fenómenos políticos sociales. En esta ocasión es un vídeo que he encontrado por YouTube, que Fermín analiza el palo selfie y los selfies que se hace a la gente y por qué esto está de moda. Echarle un vistazo al vídeo. Bueno, esto de los selfies tiene mucha gracia porque estamos siempre dando vueltas a lo mismo. Fíjate que todo lo que se quiere hacer es sacar foto tuya con otra persona. Ese es el auténtico selfie, ese autorretrato, ¿no? Pero acompañado, autorretrato acompañado. A poder ser de personas muy relevantes, pero también de amigos, no pasa nada, ¿no? Pero fíjate que estamos sacándonos fotos de nosotros acompañados. Es decir, como si tuviéramos que dejar constancia que no estamos solos. El selfie es como un intento de decirnos a nosotros mismos, no estoy solo, estoy con esta persona en este momento. Siempre todo nos lleva a los mismos análisis que hacemos. Urbanos nos llevan a un tipo muy solitario, ¿no? Que somos nosotros mismos, ¿no? Y el selfie casi es una caricatura de esa soledad, ¿no? Es una fiesta de la compañía, el selfie. Te empeñas en salir con alguien en una foto, eso es la esencia. Y eso pues era lo normal en el mundo pasado. Es decir, claro, hacía fotos, te las hacías con los amigos. Esto ya no debe ser tan frecuente a pesar de la cantidad de máquinas de fotos que han puesto en circulación los teléfonos, ¿no? Por tanto, tienes que fijar esa imagen más que nunca. Es decir, es un selfie, soy yo con otro. Bueno, y hasta aquí algunos elementos, ¿no? Algunas semblanzas, algunos recuerdos de la figura de mi querido maestro, amigo y padre académico, Fernín Bolza, que como os digo, en este libro, el voto con votas se recupera un poco parte de su legado que había publicado en este blog en Infolibre, ¿no? El voto con votas. Y nada más. Si te ha gustado la entrada de este blog, pues nada, que sepas que puedes suscribirte. A la derecha hay un botoncito, haces clic y no te pierdes ninguna de las actualizaciones que semanalmente vamos incorporando al blog de politicaymedios.net. Y si accedes a este vídeo a través de YouTube, todavía más fácil. Haces clic al suscribirte a la campanita y no te pierdes ninguna de las actualizaciones de nuestro canal de YouTube, del canal de politicaymedios.net. Y nada más. Como siempre os digo, salud y ciencia.